hola que tal amigos saludos vamos a seguir aquí con unos adornos para el acordeon algo rápido y sencillo estoy en acordeon de sol tono de sol y el adorno que les quiero enseñar hoy va a ser en segunda en el tono de re necesitas tu este adorno va a ser para un estilo corrido corrida en un vídeo pasado ya les había enseñado un adorno similar creo que en sol ahora ese mismo lo vamos a pasar al re estamos en el tono de sol cuando ustedes tocan la posición de re así o así y están en un canto y están así se quedan en re pueden meter estornos y así que es re fa y luego fa sostenido lo pueden hacer también una octava arriba no es más ya le meten esto es el picoteo el estilo que le guste ya y también puede ser nomás una sola octava si lo quieren aquí o arriba o si lo quieren comprender los dos entonces este es el pequeño adorno en re está muy sencillo tiene aquí la posición de re con estos dos nomás pasan así estos dos dedos no chavícula Por ejemplo, si están tocando un coro en sol, un corito, vamos a decir el canto, el de solo Dios Solo Dios hace al hombre feliz Ahí se va la segunda, ahí pueden meter al horno Solo Dios hace al hombre feliz Ahí meten el otro horno que ya habíamos aprendido en un video anterior Entonces, solo Dios hace al hombre feliz Lo pueden seguir practicando Estas son las notas principales, que es rey, fa sostenido Y el fa natural, ese va de picoteo para fa sostenido Y este es solo un pequeño horno para que utilicen cuando estén en segunda En estilo así de los coritos o las corridas En acordeón de sol Y tono de sol Y en el tono de re Espero que les haya ayudado Y nos vemos